¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al pueblo de la Iglesia! 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 ¿Veis quién? ¿Veis Camdo? Assassin, complice Assassin, complice Assassin, complice Assassin, complice Génocidaire Complice, génocidaire Complice, génocidaire Complice, génocidaire Complice, génocidaire Complice C'est la vérité Assassin, complice Hé, tu seras Attends, qu'il parle Assassin, complice Complice, génocidaire Complice, génocidaire Complice, génocidaire Complice, le grand combattant Pierre Gaïclan Le grand combattant Pierre Gaïclan Les hommes des terrains sont bien là Assassin, complice Macro, génocidaire Assassin, complice Macro, génocidaire 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 ャDC, génocidaire Macro, génocidaire Macro, génocidaire La rena de Antena, venía de allá, venía de allá. Más por, no más, no más, no más. Fais pasar el mensaje. La rena de Antena, venía de allá. 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 y aqua 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 se contre d y aqua y aqua et Ahora los llevaron a la vez. Los itinérados que ellos han enviado, ellos han enviado otro itinérados. Si tú vas a cuando te provez los itinérados, ¿qué es lo que vas a hacer? Ellos han enviado un otro itinérados y han signado. Solo que ellos han modificado el itinérado y han enviado. Y el otro itinérado que ellos han enviado. Y el otro itinérado que ellos han enviado. Y el primer itinérado va a haber. Ellos han enviado el primer Koguay, que fue la manifestación, pero el general ha signado sin saber que ellos han modificado. Como la gente dice, ellos han enviado a la vez. Es una misma cosa que ellos han hecho últimamente. No, 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 no. La rue nos va a ser recuperado. Si no tienen todo, hay mucha confianza. En cuanto a la ministra. Ellos saben que la rue, a los diplomáticos. Ah, no, no lo vamos a hablar. Los diáltos van a acercarnos. 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 Vamos a los itinérados. Mas es que los itinérados están necesitos. Quien es lo itinérados? Que 就是 Ionatón está en el itinérados? No, 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 no. La mimatrice MRC Belgique, celle-là qui nous a sortis la fameuse chanson. Voilà. Le président Ganto, le peuple est avec toi. 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 Voilà une jeune citoyenne qui exprime sa colère face à la mort et à l'emprisonnement sauvage. Les prisonniers politiques au Cameroun, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Libérez, libérez, libérez les prisonniers. Libérez 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 La Lyon, Willy, Savannah qui es là Libérez L'Amazon en chef L'Amazon en chef Un enfant va pleurer, laissez ma mère pleurer Laissez ma mère pleurer Libérez 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 Libérez, non à la guerre Non à la guerre aux nos autres Non à la guerre Le Maréchal Nino Le Maréchal Nino Le Maréchal Nino Il a fait maranguer la foule Le peuple est déterminé Le peuple est debout Le peuple est déterminé N'est-ce que vous êtes debout Libérez 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 les prisonniers Libérez 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 es el que hallo ¿ ha? Si. No. Yo tengo que arategia. Si. Yo tengo que arategia. Si. Si. A lo que sé. Si. 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 El colonel, el colonel, el colonel Sao, el guardia de la tradición, el guardia de la tradición, el colonel Sao, el tribégis, el colonel Sao, el colonel Sao, el colonel Sao, el colonel Sao, la lucha reprend, el tribégiste, el juridismo el juridismo el juridismo el juridismo el juridismo el juridismo ¿viste por ejemplo? ¿Viste por ejemplo? ¿ miren la luta ? ¿me conoces más piel? En el juego, ahora ponemos la primera.... �� Molech'veunn alban de Atene ,準備ame hasta que Macron aquí Le mie batte .. La colonia triméchymáste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de elegir el dirigente. No queremos más de este sistema colonial que es para servir a todos los pueblos que se llevan a un joven y a un trabajo para lograr sus hijos. Nos demandamos la liberación y nos exigemos que el sistema bien bien mantenido por Emmanuel Macron y sus amigos políticos que liberen todos los prisonniers políticos. Nos demandamos el cambio consensual del Consejo Cameroun. Nos estamos en la calle porque hay un hombre que ganó las elecciones que se llama Maurice Quinto. Nos reconocimos Mauricio Cameroun como el presidente de Cameroun desde 2018. Y nos vamos a estar en la calle. Tanto de la France, no nos rende a nuestra libertad. Nuestro derecho de elegir que queremos dirigir. Y nos vamos a estar en la calle. Y nos vamos a estar en la calle. 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 ah 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 je le gaje t'a envoyé j'essa pas si el perro de besantos la salle ah ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No! para decir... para que el pueblo ve la fila que se tase de 500 metros hay que el pueblo ve la fila que se tase de 500 metros hay que el pueblo ve la fila que se tase de 500 metros hay que ir a la fila que se tase de 500 metros hay el pueblo ve la fila que se tase de 500 metros no es desde 2018, no es de la gente, no es de los chandajos, no es de los grandes chandajos. Los generales fríos, el chandajos aquí, son generales que le pedro es que los chandajos no se nos hagan. No nos enviar un brúz. Si se connaisse, se nos chamen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Másra! 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 ¡Más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Liberaridad! Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 chers frères camioneros, chers frères africains. Gracias por haber efectuado el desplacimiento. Nos hemos marchado de la plaza de la República de Jornada, el 17 septiembre de 2022, hasta aquí a la Elysée, para transmitir un mensaje al mundo entero. Gracias los Iborianos, gracias los Nigérienses, gracias los Sénégalenses, gracias los Camioneros. Gracias, toda la Afrique. Gracias, toda la Afrique. No puedo todo citar aquí. Gracias, toda la diapositiva africana, todo simplemente. Gracias por haber efectuado este desplacimiento, manifestado en la plaza de la República justo aquí, para demandar la libertad a los prisioneros políticos en Camerón, para demandar un diálogo intrusivo en Camerón, para demandar la inscripción de todos los pueblos africanos en la lista electoral, para denunciar la dictadura de Pol Piar, para denunciar la dictadura de Alassane Dramar Ouattara, para denunciar la dictadura de Alassane Dramar Ouattara, para denunciar la dictadura de los presidentes marionnenses que están en servicio de la solidaridad de los pueblos africanos, y no en servicio del pueblo africanos. En el nombre del pueblo de Mali, nos tenemos para demostrar y decirles 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 que los pueblos africanos en Camerón, los pueblos africanos en Camerón, los pueblos africanos. al Consejo de Lyon, para denunciar todas las transacciones que se han hecho en Mali, para denunciar la violencia de la suficienté del Mali por la política francesa, para denunciar el apoyo del terrorismo al Mali, el armamento del terrorismo al Mali por la política francesa. ¡A paz, Macron! ¡A paz, Macron! ¡A paz, la policía! Como dice el Mali, gracias antes de pasar el micrófono al general Manto, porque no se hagan para la suficientemente. Sabéis que esta entrada, esta entrada es el primer. ¿Vosotros sabéis, señoras de mis amigos? Eso significa que todos, todos, debemos responder a cada país africano. ¡Fort! Porque es juntos que nos vamos liberarnos. ¡Es juntos que nos vamos liberar! ¡Es juntos que nos vamos liberar la chape! ¡Hay mis amigos! Si tu es africano, siempre estoy fiel de ti. Porque es muy importante el combate que nosotros estamos en el camino. Es un combate no solo para la liberación de nuestro continente. Pero hay que saber que este continente tiene tant de problemas porque hay complicidades endozienes y exogénes. Y esta complicidad exogén es la conspiration de la Francia silenciosa que quiere explorar la richiesta. A nivel de Cameroun, hay un suppléctif que se llama M. Paul Villar, que es a la parte de la República de Cameroun depuis 40 años, sin fantase de poder. Y el pueblo camionero, en toda su maturidad política, ha decidido por la adquisición de nuestro sumariado. Y es que hay que separar el support de los jugadores políticos que la Francia impone en nuestros países. Y es por eso que yo soy muy solidario con el combate de Mayer. Y es que hay que reclamar el pueblo mayer. Y es importante. Y por el caso del Cameroun, ¿es que ustedes saben que ustedes han ganado en la resistencia? Yo, ustedes tienenut. Y es que tenemos de repos. Y los otros se están la encubrata. Y se están laecuando. Y por eso, ¿es que ustedes estan debuts? Y eso, ¿es que nadie les songe su atroga? No, les líderes que ustedes han identificado. Les líderes que ustedes han identificado. Les líderes que ustedes han identificado. Les líderes que ustedes han lien visto. Les líderes que nosotros han identificado. Porque es eso que nos ayudará a la victoria. Si Paul Biya tenía realmente el control, si Paul Biya sabía que él tenía realmente ese poder que podía tener, es que esta diaspora hoy no sería de nuevo. El combate se porta bien y es increíblemente bien y nos vamos a ganar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estos están nåos aquí. ¡Muchas gracias! » ¡Chucha! Si 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 Wh Guillermo. Je ne vous entends pas. Brutel. Est-ce que vous êtes fatigués? Est-ce que vous êtes fatigués? Non, ne pas fatigués. ¿Por qué u été vous jusqu'alá ? Sal. Alors, merci les combattants. Como Stefan l'a dit tout à l'heure, nous sommes les derniers avant du combat en diaspora. Et chacun d'entre nous qui est ici combats con sus tifos y sus convicciones. Hace cuatro años que nos portamos el pavé y en el nácheur en el nácheur hasta la chute del dictado. Gracias a las amazones africanas que se han rejuvenido a la marcha. Gracias a las amazones del Congo que están con nosotros. Gracias a las amazones sénégalas que están con nosotros. Gracias a las amazones y las amazones y los pas. Las amazones africanas están en fin de bout. Y nos dicen... Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Je me prends pas, il faut les hommes. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Je l'en suisse ? Un appel solennel. a todas las mujeres combatantes africanas, camerounaises. Es nosotros que tenemos el patrón de commandos en este tema. Y nos vamos a montar el camino a los comienzos en Afrique. Nos siglos y que nos peguen los rusos para liberar nuestros continentes de la Francia Afrique, para liberar nuestros países de dictadores. ¡Apá la Francia Afrique! 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 ¡Live la Francia Afrique libre! Y yo parle aquí, en nombre de la base UK, en nombre de Amazonas de UK, en nombre de Amazonas de Robitanap, de braves guerrières, que son debout y que manquen la flamme de ce combat vivante. ¡Mercí! ¡Mercí Sandi! ¡Mercí beaucoup, la Générale Sandi! ¡Mercí! 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 ¡ ¿Depis quand? 2018 ¿Sabéis por dónde? ¿Vale a por qué, desde 2018, ¿nos somos bien? ¿Y nos debemos restar debajo hasta la gara? ¿Juiste a la gara? ¿Mes bisognieres políticos? ¿Nos vamos a tener simple? ¿Vale a plus tardar que hay dos días en la cour de la pérdida de Gallegos ¿Vale a más la gara de Gallegos? ¿Se defiende la chiquise? ¿Se defiende la democracia? ¿Se defiende la instér Neither de y toda la guerra en el norte y el sur de Cameroun ¿Vale a Uni Adela, ¿Tú me prensé para continuar mi health? ¿Monte dedico a todos los restaurantes Gracias a todos los resistentes, y hoy es la entrada de los resistentes. Vamos a continuar las manifestaciones, vamos intensificar las manifestaciones. No hay nada más, no somos obligados a ser 1000, pero a dos en marcha, es una simple cuestión. Gracias, gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, capitulado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te villas, te villas! Pero yo me lembra... ¡Ey! ¡Teví el violante! ¡Ey! ¡Más, me excusa! ¡Más, me excusa! No, tú sabes... En esta lucha, los gente no conocía quién era quién era. Y yo creo que con el tiempo, nos tiempos de ver quién era. Así que no, no... No, no. Es tan preocupante. ¿Nos entiendes? ¡Ok! Ok... ¡Mota! ¡Mota! ¡Vien, bien, bien! ¡Oops! ¡Buenjour, Maman! ¿Cómo te vas? ¡Je te repone! ¡Mota, vos suites! ¡Mota! ¡Mota! ¡Mota, Mota, Mota! ¡Mota, Mota! ¡Mota, Mota! ¡Mota, Mota! ¡Mota, Mota, Mota! ¡Mota, Mota! ¡Mota, Mota! ¡Mña Tawlin, Dominique! ¡Meveryoneou! ¡M quantity! ¡Meros jointes! Cookieología, ¿no? ¡Memon Castle! ¡Muerris lancón! ¡M아서 ya 밝혔? ¡Mario! ¡Suscríbete al canal! 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 y hay cuatro camas yo me meto aquí ¡Voála! ¡Voála! ¡Le pez de Bobi tanap! ¿Los blancos van a hacer eso? ¡Voérez! ¡Le pez de Bobi tanap! ¡Le blancos van a hacer ese país! ¡Voérez! ... ¡AHhh!! no no salmos albereich Ahhhh ¡Ahí y натugámos no, no salmos al bebé ¡Suscríbete al canal!